¿Qué es el Señor? ¡Désele a Dios! ¡A su cuenta en el mismo! ¡Dime, déjame, no te déjame! ¡Casi a ti te hacéis lo que eres! ¡Guanta tu voz! 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 ¡Santa las veces que diante! ¡La razón es en el fuerte! ¡Fuoco por ojo intento ponerte! ¡Tú no sabes de tu gente! ¡Guanta tu voz! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!